Bienvenidos a La Iglesia del Minuto, yo soy Maggie Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido esta anteúltima semana de Playoffs. Nos encontramos a la vuelta de la gran final y ya tenemos a nuestro primer clasificado. Estamos hablando de Movistar R7, quien derrotó con total autoridad a Estral en un sólido 3-1, buscando de esta manera aspirar al bicampeonato. De esta forma, las águilas descendían al bracket inferior y se enfrentarán a Six Karma, quien también hacía lo suyo contra el tiburón, en una serie apocinante de 5 juegos. Estral y Six Karma se enfrentarán el próximo martes 15 de agosto, buscando ser el segundo finalista donde se enfrentarán a Movistar R7 en la gran final en Gamergy este 26 de agosto. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Ya estamos llegando a los últimos momentos de clausura. Soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta.